Si yo no rapeo, dime quién lo hará Estos raperitos van sin la verdad El rap no es droga y fama, es sinceridad Huevo y corazón en alta calidad ¿Qué tal? Si yo no rapeo, dime quién lo hará Estos raperitos van sin la verdad El rap no es droga y fama, es sinceridad Huevo y corazón en alta calidad De en alta cama, saco rimas en mi cama Me siento un poeta, pero no cobro nada Me inspiro en mi vida, en mis grandes batallas La libreta y el lápiz son mi escudo y espada Intento moverme atento al movimiento Contento, disfrutando mis aciertos Lo siento, si me faltan argumentos Pero presiento que este es mi momento